Uno de los platos que más nos han recomendado desde nuestra llegada a Tunja es la sopa dulce. Una sopa que está preparada con maíz, con panela y un poquito de fermento de miel de caña. Esta sopa se ve deliciosa, al igual que otros amasijos que son muy propios de esta región del departamento de Boyacá. Y vamos a conocer en instantes más detalles cómo se preparan, por qué es que son tan típicos de esta región del país, aquí en esta nota. Con los amasijos, con la sopa de dulce, nos criaron. Nosotros somos de origen campesino y quisimos traer esa experiencia que tuvimos de niños a la ciudad de Tunja y compartirla con ustedes, todos los colombianos. Con base en la panela, la harina de maíz blanco, la harina de maíz amarillo y con un poquito de fermento de caña y azúcar. Todo eso son ingredientes muy propios de nuestra región y sobre todo de la región del oriente boyacense. Pero es que la sopa de dulce hay que mezclarle también cuajada. Le mezclan hojitas de naranjo y con eso lo mezclan. Y esto también queda muy delicioso. Nosotros la hacíamos en el campo, en la vereda, con maíz pintado. Mi mamá nos ponía eso. Incluso a veces era de castigo que nos ponían a pintar el maíz y a molerlo. Acá encontramos los amasivos típicos que son elaborados a base de maíz y de leche, básicamente. Tenemos garullas, tenemos el pan de maíz, los yucos o los mismos pan de yucas. Tenemos la arepa de telado y eso combinado con la sopa de dulce. Qué delicia, ¿no? En el 98, la estirpe campesina y el arte de Mercedes, sus recetas y saberes inspiran y encaminan. Las ideas germinan entre maíces y molinos. Y Mercedes con sus hijos, en pleno boyacán Tobar, empezaron a hornear exquisitos amasivos. Gracias.